En los últimos años los actos de violencia han incrementado en todo el mundo y aunque en muchos lugares hay gente que no sucumbe ante la tentación otros solo requieren ver que alguien cometa un crimen para hacer eco, como recientemente ocurrió en una autopista de Veracruz. De acuerdo con la información publicada en Sin Embargo, cientos de personas robaron el ganado que transportaba un camión cuando se accidentó en la autopista Latinaja Kosolikake, hecho que quedó registrado en un vídeo que ahora se encuentra en redes sociales. En el clip de casi dos minutos se puede observar como algunas personas rodearon el camión y entraron en él mientras otros se encargaron de controlar a los animales. Lo que más ha llamado la atención de los internautas y los ha horrorizado es que durante unos instantes se ve a seis hombres golpear y cortar a una vaca con lo que parecen ser palos y cuchillos. En un intento por huir, algunos de los animales corrieron hacia la carretera, por lo que los camiones que circulaban por ahí tuvieron que frenar antes de continuar su camino. Asimismo, se puede escuchar a los saqueadores celebrar su acto mientras intentan sacar a algunas de las vacas que cayeron en un deslave. Aquí te dejamos el vídeo. Debido al contenido sensible del clip, se solicita la prudencia del lector o bien abstenerse de ver las imágenes. Sirena saqueo en Veracruz Sirena un camión que transportaba a ganado en la autopista se accidentó en el tramo de las tinajas Kosolikake, situación que aprovecharon los pobladores de la zona para abrir las puertas del tractocamión y robar. Pic.twitter.com barra cefodu3gc, trickywatchicolero, arroba nino barra baja tricky, januari 13, 2019 Con información de sin embargo, twitter y c1 noticias fotografías tomadas del vídeo publicado en la cuenta de trickywatchicolero en twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete!